Ya llegamos, muchachos. ¿Dónde están el sargento y la otra gente? Tal vez olvidaron algo. Ten esto. Oh, gracias. Vamos, vamos, haga su trabajo. ¡Atención! Quítate de mi camino, pedazo de estorbo. ¡Qué gente! ¡Ay, mis dedos! La primera carga entró por allí y luego gira que gira y sale hacia allá. ¡Hey, muchachos! ¡Miren! Ese es el barco que nos servirá de blanco. ¿Qué hay que hacer? ¡Blanco! No veo ningún círculo en él. Lo dispararemos nosotros mismos. Yo sé cómo disparar un cañón de estos. ¡Bien! 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 ¿Todo está bien? ¡Bien! ¡Bien! Cuarenta por cincuenta, interior dos. ¿Todo listo? ¡Todo listo! Con cuidado ahora. ¿La artillería está lista? ¡La artillería está lista! ¡La artillería está lista! ¿Qué cosa es esto? No sé. Tira de ella y así sabrás. ¡Buena idea! ¿Quién disparó ese cañón? No lo sé, señor. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¿Se disparó? Sí, pero le fallaste al barco. ¡Vuélvanlo a cargar! ¡A sus puestos todos! ¡Vuelvan dos por cinco, interior cuatro! ¡Listos! ¡Más! ¡Listos! ¡Más en dirección equivocada! ¡Más! ¡Derecha! ¡Más! ¡A la izquierda! ¡Más equivocado! ¡Más! ¡Derecha, izquierda! ¡Más! ¡Más fuerza! ¡Listo! ¡Más! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Ahí! 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 ¡Listos! ¡Fuego! ¡No sé a dónde caería ese proyectil! ¡Espero que no haya sido en el barco! ¡A nivelarlo! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Tiro oblicuo! ¡Correcto! ¡Lateral 65! ¡49, 72, 54, 66, 87! ¡Ay! 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 ¡Está bien, muchachos! ¡Hay 50! ¡Quiero 60! ¡60! ¡70! ¡Tengo 70! ¿Quién dice 80? ¿70 de una vez? ¿Dos veces? ¿Tres veces? ¿Cuatro veces? ¡Vencido al hombre de los caireles de oro! ¡Ay! ¡Blanco perfecto! ¡Con esta puntería debían darnos seis meses de paga! ¡Oigan! ¡Atención! ¿Quién hizo esos disparos? ¡Yo, señor! Y quiero que entiendan esto. Yo fui. Y vaya que fue un buen blanco, ¿no? ¡Le dio al barco del almirante! ¿Por qué le diste al barco del almirante? ¿Por qué le diste al barco del almirante? ¡Solo he cumplido con mi deber! Bueno, entiendo lo que hiciste y lo que haré. ¿Ves esto? ¿Te das cuenta? ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Vaya, él lo sintió su deber y lo hizo! ¿Usted es un buen amigo, sargento? ¡Ah, claro! Ahora alínense por aquí. Formen una línea recta. Ahora quietecitos y con gran placer. Ahora mismo vuelvo. Oigan, ¿qué cosa nos irá a dar? No sé. Tal vez nos tomen una fotografía. O nos darán una medalla. Ahora quietecitos.